Por iniciativa de los franciscanos, en el lugar que llevaba por nombre Cueclaxcuapan, se funda la ciudad de Puebla, el 16 de abril de 1531. Un enlace entre la ciudad de México y el mar, y conexión entre el Golfo y el Pacífico. A la par que Puebla era trazada, Pizarro comienza la expedición para conquistar el Imperio Inca. En Inglaterra, un ambicioso rey se autoproclama Cabeza de la Iglesia. Mujeres se levantan en Ámsterdam y cancelan la fábrica de lana de Churchyard. Se publica la obra de Nicolás Maquiavelo, dedicada a César Borgia. Muere Andrea del Sarto, pintur de frescos sobre la vida de San Juan Bautista. Se observa la aparición número 24 del cometa Halley. Puebla, 488 años de vida.